Hola, mi nombre es Constanza Bielsa, soy dueña y creadora de la marca Constanza Bielsa CD Joyería de Autor y de Arte. Trabajaba como arquitecta cuando el mundo de la joyería llegó a su vida, buscando cómo innovar en su arte de autores que descubrió que podía ayudar al medio ambiente utilizando telas descartables. ¿Quieres saber cómo lo hizo? El primer día que empecé a estudiar en febrero dije esto, agradezco enormemente haber conocido ese espacio. La transformación del metal fue como algo que me conmovió mucho. Y de ahí empezó como una búsqueda, pero muy espontánea, de cómo empezar desde ahí a hacer piezas más chicas, muy experimentales. Y creo que el giro cuando empecé a dedicarle un poco más de tiempo a esto fue cuando tuve a mi hijo. Buscando pasar más tiempo con sus hijos es que comenzó a dedicarse más a sus joyas y con esto vino un nuevo desafío desde el Centro de Innovación de Diseño Avanzado. Y me invita a hacer como un espacio, una mini colección de joyería con el desafío de trabajar con tecnología. Lo cual para mí fue como súper difícil soltar un poco la mano y decir cómo trabajo con la tecnología. Pero con la naturaleza como inspiración es que encontró en el láser y en las telas descartables un fiel aliado. Después de que las telas las seleccionamos y las dimensionamos para que entren a la láser, las cortamos, quedaron con la perforación y quedan estas especies de patrones que a través del pliegue, que es el trabajo que yo hago, como esta repetición de formas, voy armando una pieza. Un producto único en el que ha demorado años no solo en encontrar a potenciales clientes, sino en estudiar los diferentes tipos de telas. Ha sido un proceso duro, ha sido un proceso muy bonito, para mí muy enriquecedor. Siempre estamos aprendiendo con todo, desde una tela nueva, desde las mismas telas que me pasan a mí, no solamente al observar, como te decía, como inspiración la naturaleza, sino las telas que me llegan me empiezan a abrir combinaciones de colores. Con su constante observación al medio ambiente, es que esta artista no solo busca vender en Chile y en el extranjero. Me encantaría de que no fuese producto de diseño como comercializado para aportarlo solamente, sino que entre en un ámbito artístico. En diferentes puntos de ventas, como el Centro Cultural de la Moneda, es que esta emprendedora quiere marcar una diferencia en el uso consciente del descarte de telas.